Los fantasmas del aeropuerto de la Ciudad de México Hace muchos años en el aeropuerto de la Ciudad de México ocurrió un lamentable accidente, debido a una neblina que cubría por completo la pista de aterrizaje, el piloto aterrizó en la pista equivocada, en donde se estaba trabajando con pesada maquinaria, razón por la que el avión terminó estrellándose contra un camión de volteo, llevándose consigo la vida de 72 personas que viajaban en la aeronave. Se dice que desde entonces almas en pena deambulan por el aeropuerto, pues tanto trabajadores como viajeros aseguran ver personas que parecen perdidas, caminan sin rumbo fijo y su vestimenta parece pasada de moda, como si fueran de otra época, cuando se les trata de alcanzar se desvanecen entre la multitud de los presentes. De entre todos los fantasmas, sobresale el espíritu de una niña, pues a lo largo de los años, trabajadores y turistas han reportado su avistamiento, todos coin dicen que es una niña de aproximadamente 7 años y lleva consigo una pelota roja, incluso se ha logrado comunicar con los testigos, a quienes les ha pedido que le amarren las agujetas. En la mayoría de las ocasiones se deja ver en áreas restringidas, en especial en el cementerio de aviones, que es donde guardan los aviones viejos y las partes inservibles de las aeronaves. En la red circulan vídeos y fotografías donde el fantasma de la niña ha sido capturado, uno de los vídeos más famosos, es donde se aprecia que la niña se asoma por la puerta desde uno de los aviones viejos. Y la foto más conocida, es una donde la niña aparece en la entrada del aeropuerto internacional, específicamente por la puerta 7. La próxima vez que visites un aeropuerto, presta atención, entre la multitud se podría encontrar un fantasma esperando llegar a su destino. Hospital psiquiátrico de San Rafael relato. El hospital psiquiátrico San Rafael en la Ciudad de México fue fundado en los años 40, por los religiosos de San Juan de Dios, cuyo objetivo era atender personas con problemas mentales, lamentablemente sus métodos para determinar si alguien estaba enfermo o no, no eran los correctos, pues bastaba con que un familiar acusara a otro de loco, para que estos sin previa investigación, lo encerrasen en contra de su voluntad y les dieran terapia de electroshock, siempre bajo el símbolo de la cruz. Se decía que en el manicomio se podían arreglar personas rotas, por lo que las personas mandaban sin titubear a sus familiares, cuyo comportamiento no era el adecuado para ellos, independiente si fuera problema mental o no. Uno de los casos más sonados, fue el de Mario Cantú, un joven que al cumplir 18 años se quería salir de su casa para independizarse, al no estar de acuerdo su madre, ella llamó al manicomio y les explicó lo que pasaba, así que una noche mientras él dormía, 5 enfermeros entraron por la fuerza a su cuarto, lo sedaron y al despertar Mario se encontraba atrapado en un manicomio. Por 18 días estuvo sujeto a tratos inhumanos, pues le daban intensas sesiones de electroshock hasta el punto que ya no se acordaba de quien era y sus emociones habían sido apagadas. Mario cuenta que si él o los demás pacientes no cooperaban en sus terapias, los amenazaban de encerrarlos para siempre o practicarles una lobotomía. Se cuenta que otros de los métodos poco ortodoxos de los religiosos, eran los exorcismos, pues pensaban que la locura de algunos sus pacientes, era porque habían sido poseído por demonios. No solo eran humanos los que causaban el sufrimiento de muchos de los pacientes, sino también había fuerzas sobrenaturales que los atormentaban, pues se dice que una sombra deambulaba por los pasillos de la clínica, entraba a los cuartos de los enfermos y se sentaba junto a ellos en la cama. Una de las aterradoras historias que marcaron con sangre el hospital psiquiátrico, fue cuando una madre y su hijo fueron a visitar a uno de sus familiares, cuando de pronto otro de los pacientes degolló al niño, para después llevar su cadáver ensangrentado hasta la capilla. En el 2009 fue cerrada la clínica y después demolida para hacer un centro comercial, pero no sin antes de que se realizara una película basada en el sufrimiento y energía oscura que había dentro de sus paredes. El filme Archivo 253 fue filmado en el abandonado manicomio, sus actores y el equipo detrás de cámaras, aseguran que en el lugar sucedía actividad paranormal, pues las cosas movían autónomamente de su lugar, además que se aparecía un monje con siniestras intenciones. Siguiente historia. ¿Usted tiene gusto de chicle? Soy empleado de una empresa que fabrica chicles conocidos como PocPac Esto, debido al curioso ruido que hacen cuando masticados. Trabajo en el departamento de marketing de la empresa y soy el responsable de la edición de los anuncios de nuestra empresa. Un día, estaba terminando el último anuncio antes de volver a casa cuando mi jefe, Jeff vino a mi mesa y dijo. Dan, usted podría quedarse un poco más, pues las cosas están mal por aquí y como las ventas vienen decayendo, adoptamos una nueva fórmula para el chicle, y estamos trabajando en el anuncio. Por eso, he venido a pedirle que usted termine este anuncio y pase en la sala de reuniones donde voy a presentar el anuncio al departamento de marketing. ¿Todo bien jefe? Respondí. Terminada la edición, me dirigí a la sala de reunión para poder ver el nuevo anuncio. En el camino encontré a Mark el tipo que sacaba las fotos para cada uno de los anuncios. Hey Dan. Necesito contarte algo. El nuevo anuncio, parece que va a ser todo rebuscado porque el jefe ni pidió mis servicios. Él contrató a un tipo de afuera, que es tipo freelancer. No sé para qué va a gastar grana con un tipo así que él tiene el champión aquí. Mark era del tipo juguetón que sugería serio en el momento oportuno. Siempre haciendo sus bromas, él era quien animaba la monotonía del departamento de marketing. Llegamos a la sala de reuniones, donde la mayor parte del personal ya estaba reunido, esperando el jefe. Pronto apareció con su famoso pendrive inmortal porque de acuerdo con él mismo, era el pendrive que él usaba desde siempre para salvar sus cosas. Jeff colocó el pendrive en el netbook de la empresa y comenzó. Bueno, como saben las ventas ha caído hasta entonces. Pero con un poco de creatividad, pensé en un nuevo anuncio para nuestra empresa de alzar volutas. Ahora que estamos reformulando nuestra fórmula, tenemos que reformular nuestros anuncios también. Bien. Entonces, con este pequeño discurso les presento el nuevo anuncio de la empresa. La pantalla mostró una imagen grotesca, que mostraba un cerdo como alambres en las esquinas de la boca como que forzando una sonrisa. Mark se levantó y pidió permiso para retirarse, con una expresión que mezclaba horror y asco. Jeff percibiendo el choque dijo. Vamos. Está buena la imagen. Solo algunos retoques de nuestro amigo Dan y el anuncio quedará perfecto. Jefe, me niego a editar esto. Es extremadamente horrible y pasa una sensación de venir, comprar nuestros chicles, son hechos de cerdos. No puedo editar esto. Diciendo esto, me levanté para salir de la sala, cuando Jeff, con su tono habitual dijo tranquilamente. Dan. No usamos cerdos para hacer los chicles. Se parecían caucho de neumático. La nueva fórmula, además de traer nuevos sabores, también añade un nuevo ingrediente. Por eso, mañana te mostraré el nuevo ingrediente y cómo lo preparamos para añadirlo al chicle. Este aquí. Te enviaré la imagen por correo. Ahora, todos dispensados. Yo estaba con odio hirviendo dentro de mí. Jeff so podía ser loco o al menos se estaba volviendo loco. No había sentido en eso. En esa imagen. No había sentido en nada. El otro día, llegué a la empresa y lo primero que hice fue abrir mi computadora y comprobar mis correos electrónicos para ver si Jeff realmente había mandado la imagen o si era chiste con nuestra cara y el anuncio nuevo sería mejor. Cuando abrí el email sentí la furia creciendo dentro de mí, allí estaba la maldita imagen del cerdo. Y junto al anexo un emoticón feliz. Aquel hombre, él estaba loco. ¿Por qué diablos insistía en publicar un anuncio con una imagen tan horrible? Cierré el correo electrónico y fui detrás de algún juego para descargar, estaba decidido a no hacer esa porquería, como había dicho en la reunión. El día fue pasando mientras yo jugaba aquella porquería aburrida. Jeff llegó en mi mesa cuando eran unas 6, 15, cerca de mi horario de salida. Con una sonrisa en el canto de su boca dijo. Entonces Dante voy a mostrar el nuevo ingrediente y cómo es la preparación de él. Solo espero que usted no se impresiona. Salimos caminando hasta encontrar una puerta donde se leía. Entrada de visitantes. Jeff abrió la puerta y entró, con una señal de venir a mí. Yo, fui siguiendo. Pasamos por varios lugares donde se veía la preparación del chicle y todo lo demás. Hasta llegar a una puerta donde se leía. Sala de remoción. Jeff me dijo en tono tranquilo. Aquí es donde obtenemos el nuevo ingrediente para la preparación. Después de este proceso, pasa a la sala de preparación y por último se añade a los chicles. Entonces, entramos en la sala y pude tener la visión más grotesca de mi vida. Un cirujano al sonido de música clásica, removía los cartílagos de un cerdo y se colocaba en una bandeja. Me sentí. Vilo subiendo por mi garganta y no pude contener, me arrodillé en el suelo de la sala y devolví todo el almuerzo de aquella tarde. Jeff observaba sin ninguna reacción, como si fuera normal para él ver una escena de aquellas. Yo sabía el motivo por el que había vomitado, además de la escena, había mascado dos o tres chicles de menta que había comprado en la cantina de la empresa. Jeff dijo. Dan, ¿cuál es el problema? El cartílago, deja el chicle extremadamente más elástico. Y con la adición de algunos vasos más de azúcar y colorantes, se vuelve perfecto para el aumento de las ventas. Creedme en mí, fue la mejor que he tenido en toda mi vida para crecer esta empresa. V usted solo se liga a sí mismo, esta empresa estúpida y el dinero no es. No, Dan. No sea así. Después de todo, siempre sacamos el cartílago de cerdos. Entonces pensé en traerte como el conejillo de indias número uno. Para ver si el cartílago humano es bueno y tan elástico como el del cerdo. La última cosa que recuerdo, es de un golpe en la nuca, y de las risas de Jeff resonando en mi mente. Gracias. 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 Gracias.